LXICAN Oye, no la dejes que cojas polvo Sácala, sácala y úsala, úsala La palabra sácala, sácala y úsala, úsala Chambea, jala, un rafagazo de 66 balas Chambea, jala, que los casquillos lo recojan con pala Chambea, jala, pa' afuera, toda cosa mala Chambea, jala, LXICAN Sácala, sácala y úsala, úsala La palabra sácala, sácala y úsala, úsala Estoy el más peligroso Dime quién me va a tocar si ando con el poderoso A mí nadie me quita el gozo Saco la reina Valery pa'l foso Vengo rápido y furioso Y a los religiosos los tengo nerviosos Apercibito y cauteloso Con la fuerza de un oso Al diablo destrozo Tu sedua se afilaron los colmillos Ellos buscaban hacerme su bocadillo Al pecado le puse el pestillo Y le di gatillo, gatillo, gatillo Ando, ando por la calle predicando El enemigo está forzando Pero Dios sigue en el mando y conquistando Ando, ando por la calle predicando El enemigo está bolsando Pero Dios sigue en el mando y conquistando Chambea, jala Un rafagazo de 66 balas Chambea, jala Que los casquillos los recojan con palas Chambea, jala Pa' afuera, toda cosa mala Chambea, jala Sácala, sácala y úsala Úsala, la palabra sácala Sácala y úsala Úsala El reino lo arrebatan los violentos La razón con la cual el diablo no está contento Yo tengo base y fundamento Y soy el instrumento Que te debe enterrar debajo del cemento Chambea, la punta y disparra Y al pecado dáselo a tos en la cara Porque la gloria de Jehová no se comparra Y no me desamparro El enemigo no aguanta presión Y le cortamos la respiración Atamos toda maldición Que busca sacarnos de comunión Que estamos en otra dimensión Bajo el poder de la humillación El diablo ni la oposición Va a detener la respiración Sácala 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 y úsala Úsala La palabra sácala Sácala y úsala Úsala Come on Come on Chambea Jala Un rafagazo de 66 balas Brr Chambea Jala Que los casquillos los recojan con pala Brr Chambea Jala Pa' afuera toda cosa mala Brr Chambea Jala Lexington Oye Y la gloria Y la honra De este Dios Lexington Oye Y detrás del ritmo Gabriel El mensajero de la pista Brr Brr Oye Unidosfrecko Yeah Unidosfrecko Come on